Mira, súbete, súbete, lleva el ca... A ver, por favor, algún voluntario de la gente de cabeza que quiera disponer de una webcam, de una cámara en el casco para luego editar un vídeo que vamos a poner aquí. Venga. ¿Verdad? Bueno, nos vamos concentrando en la zona del arco de la Titán que en breve momento daremos la salida neutralizada. Que esto va a ir como sigue. Bueno, como digo, haremos una salida neutralizada con el coche de la policía, el coche del organizador y aproximadamente haremos unos 4 kilómetros hasta llegar a Santa María del Águila. Luego allí pararemos en la zona ya en la carretera que nos lleva a la sierra. Pondremos el pie en el suelo y haremos la salida oficial. La llegada será aquí en este mismo arco de la Titán, lo que nos marca la meta. Bueno, y está todo marcado, todo el recorrido. Pero quiero comentaros varias cosas importantes. Las señalizaciones están hechas con yeso, con pintura blanca en el suelo. Hay señales también verticales con flechas rojas y cinta de acotar azul en algunos cruces, en algunos tramos. Cinta de acotar azul de orubea. Eso es lo que nos va a marcar un poco también la señalización de este recorrido. Es muy importante en los cruces por las zonas habitadas, aunque va a estar regulado el tráfico, habrá voluntarios en los cruces, pero el tráfico está abierto. Con lo cual, mucha precaución, sobre todo en los cruces, en las zonas urbanas, ¿vale? Tanto en Feliz, cuando lleguemos allí, como ya en la zona de regreso, que cruzaremos toda la parte sur de Elegido hasta entrar de nuevo aquí en este parque. ¿De acuerdo? Hay una zona interesante que hay que tener mucho cuidado, y es después del tercer habituallamiento, la bajada del Peñón de Berna, bueno, la gente que lo conoce, hay una bajada de cemento bastante importante. Aunque habrá en el tercer habituallamiento, allí la gente avisará, pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que después del tercero hay una bajada peligrosa, bueno, no es peligrosa, es una rampa de cemento, que tenéis que tener un poquito de precaución, ¿vale? Bueno, el recorrido va a llevar un coche escoba para cualquier incidencia que pueda haber, cualquier avería de cualquier tipo, y todos los habituallamientos están comunicados con meta, ¿vale? Están colocados en zonas donde hay cobertura de teléfonos móviles y para cualquier incidencia, avería y percance que pudiera haber. Como digo, hay una furgoneta de organización que va cerrando la carrera, ¿vale? Sí, es importante. Hay dos puntos de control en dos habituallamientos y obligatoriamente hay que poner el pie en el suelo, ¿vale? Se hará un doble picado por si llegan varios corredores al mismo tiempo y, bueno, están puestos en dos habituallamientos. Ya no veréis cuáles son porque obligatoriamente hay que pasar por ellos. Bueno, vamos a esperar un segundo que quedan todavía por llegar los últimos compañeros porque ese... en el caso. Me lo he convirtió en Ghost Làmito y el título de s στο